me gusta el agua la forma de papel porque hay 250 no quiero gracias porque está el otro día del coma las cosas forman un grupo de nosotros como estamos hablando ya que pasa we vale me encanta porque estoy intentando traducir vale escúchame a ver te lo ponen en español cuando carga eh si pero bueno yo ya me lo he saltado combine hay mucha mierda escúchame con los guardias alienígenas los hijos de puta o sea los hijos de puta no los comemierda que le tienen que comer la polla a los combine o los que dan por culo a los civiles y a los combine no sé me gusta dar por culo y claro el combine da por culo a todo el mundo claro el combine da por culo a los citizens y a los rebel y los rebeles dan por culo y los rebeles dan por culo exacto o sea todo es y los citizens porque son unos prigas y pillan por tal exacto los citizens son los médicos de los otros para que pues entonces combine o los rebeles pinto pinto gorgorita de donde van depende alguno se ha jugado el half life yo vale escúchame básicamente que quieres que queréis ser los hijos de puta que mandan a la mierda a la humanidad o los que intentan salvar pero no lo van a conseguir a la humanidad en el hala eduver en el hala eduver creo que si salvan en el alix a ver en el alix es el final de osea llegas al final del 2 llegas al final del 2 no voy a decir que pasa pero si mejor mejor pues nada pinto pinto eh pinto pinto gorgorito a ver espera lobo tu que quieres ser malo o bueno a ver que podemos probar también te digo entre rebeldes y combine y ver que nos convence mas vamos a probar combine primero y ya esta claro eeeh vale escúchame yo personalmente voy a ir con eeeh eeeh con que? eeeeh con el de helix helix? eeeh yo voy a ir con el no puedo ir con el helix ah no tienes este equipo vale hay que desbloquearlo con experiencia pues el combinar normal eeeeh si vale ah esta en ingles no entiendo las metrópolis son las unidades de aplicación de la ley dentro de la regla que duelo esta dicho esto ahhh vale osea no tenemos una pipa de mierda pero vamos a ver naaaaaaaaaa naaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa jaja fuuu oh no puedo ir apuntar tiii que rollo mi std huuuu huuuu coño vale para tu puta madre oye que bien hecho esta esto no? espera, espera, espera que es morir, que es morir hay un triangulo ahi es que es el ruido que hace esta gente si tio, que no hace mas en el puto juego hay que decir una cosa hay que decir, que te digan las zonas me viene bien se encarga el trabajo solo para rebeldes a ver, yo un poco rebelde si que me siento hoy si no, de verdad aquí? escúchame, te imaginas que el problema ha sido que hemos saltado que? he vuelto al principio ven para aca ah vale, hay salida? si, por aqui por aqui mira oye porque los trajes suenan como si estuviéramos pisando huevos es que suenan asi escúchame, suenan asi literalmente tu no te has jugado el hard life? no, no lo has jugado te lo recomiendo suele estar a menos de un pavo no y a mas si es que lo tiene gracias a mi porque yo tengo la edición completa dejadlo ah coño, pues juégatelo vale es juégatelo junto a loy porque si no estas acostumbrado a ese tipo de juego seguramente te vas a perder 80 veces por lo menos no se ehm yo lo he aprendido porque comprarnos jajajaj cuanto dinero tengo? cuanto dinero tengo? cuanto dinero tengo? cuanto dinero tengo? vale, si me puedo comprar un pulso smg vale, pues jaja no, no tengo tengo 155 vale, no tengo nada vale, perfecto tiene que haber alguna forma de a ver, seamos quedado retrasados pero yo a agacharse creo que se podian agachar no, detras como que detras? detras donde? pues tío, darle a la N que? que? ehm 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 que pasa? la N visión al turno es verdad el efecto esta guapa escuchame puta ah puta 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 tu que? uy corre corre no, no que es de los buenos que es de los buenos que es de los buenos este no, este no no, esta no entendido nada ¿es de los buenos? claro claro ese es de los nuestros espérate, espérate unions ah, ok ok claro o sea que hay gente gente ah ah ha muerto ya porque? que ha pasado? ah 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 pero quien me ha matao? ah 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 no tengo una pipa de mierda pero bueno solo tenemos cinco de alma de esta? genera amabula por ahora solo tengo cinco de alma a la tu también cinco que? oye, si nos metemos a los reventes Es que no se que hay que hacer aquí, entonces claro que no... No tenemos una esta normal, ¿sabes? Puedo ser rebelde, quiero probar rebelde. Vamos a los rebeldes, a ver. ¿Cómo...? ¿Llevas al menú? 3, 2, 1, y te llevas al menú. Vale, rebeldes y... Rebeldes, con script... Ah, el rebelde. Vamos a pillar el rebelde. Tenemos por la pistola del Half-Life. Literalmente. He vuelto, caiga hasta aquí. Pero, ¿qué dinero tenemos? Es que quiero saber qué dinero, cuánto dinero tenemos. Soy calva. Inventario, tienda de refuerzo, facciones... Unita de facciones para tener experiencia, para hacer relación con un grupo, con tus amigos y hermanos. Vale, unir esa facción. Ingresa al ID del grupo abajo, para la facción en la que quieres unirte. Del juego que ha ganado automáticamente tu rango en el grupo. Y desde el grupo. Eh... Sí, vale, y como hago un grupo. Escúchame. Eh... Creo que va a ser tan fácil como... Escúchame. Facciones. ¿Cómo llamamos a...? ¿Qué ID ponemos a la facción? No, le he puesto 15 y no me deja. Luna, ¿qué pasa? ¿Qué grupo elijo? ¿Qué equipo elijo? Eh... Rebeldes. Rebelate. Eh... ¿El del señor con la pistola y el gorrito? Pone rebel... Pone rebeldes. Pone rebeldes o rebel. Rebel. Básicamente. Ah... Ahora me dice que tienes un papel. ¿Qué coño hago? Mostacho. Que no acepto a nadie. O sea... Solicitudes. Porque... Ya cometí ese error en su momento. No lo cometo. No eres miembro de este grupo. Vale. Pero como queramos. Lo que mejor ganas. No lo facında. Mira Gordon Freeman... ¿Mira Gordon Freeman? Me daso de un armario. ¿Cómo que soy Fri Lake? Claro, coño. O sea... Eh... Es que no quiero dar所以呢... sy urne. No... Es que... Uno. Si que년. Si... Por favor. ¿Imaciό. Altice. Vale. hola hola porque se me ha silenciado de repente todo a ver qué pasa y de verdad no quiero ser cuadrada aquí todos tenemos que ser cuadrados escucha menos y no te quejes que yo no tengo ojos no tiene un ojo no o sea todo depende de para dónde mire bueno pues si no tengo ojos si no pongas y tengo los dos ojos pero vamos a ver yo no sé qué es el dinero si no no puedes otro con lo cual si de momento no puedo tener que subir de nivel el equipo no manja que soy alguien porque como tratismo de muerte no puedo entra uno a no la reforma pues bueno al final nos quedamos como civiles por probar distribuidor pesado que es esto venga pues un distribuidor que es muy pesado el cabrón y que no para quieto el hijo de mi hijo mira a ver si puedo meterte a civiles 25 pavos una agüita ay la mao escúchame la crisis se ha pegado dura eh la inflación del dólar a ver si como que a civiles como que si me dejan pues que hacemos chicos pues a civiles no si 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 vale vale ayer cerca del final de directo se me escuchaba como tocaba la pantalla no es que civiles no hay coño son 3 maravillosa puedo ser puedo ser puedo ser puedo ser un combate un trabajador me ha matado que hijo de puta es que quiero ser un combate trabajador he dicho hijo de puta a ver citizen combate trabajador deploy ¿Qué te deployes, coño? Pues nada, pues ciudadano normal, soy negro, quiero ser negro Sombrero o pelo ¡Ay, que mayor estoy! ¡Ay! ¡Ay, perdón! ¡Perdón! Por Dios, dime que vas a estar así ¡Pero por favor, respeten a los ancianos! ¡Estoy negro! ¡Abuelo! ¡Pero negro quemó! ¡Ay, que mayor estoy! ¡Me cago la puta! ¡Venga, abuelo, venga! Escúchame, yo de que trabajaba ¡Ten cuidado, abuelo! ¡Va a caer, no me voy a caer! ¡Abuela, aquí vive usted! ¡Pero de mierda! ¡Mir, mire, están partiendo la mano! ¡Aquí Gertrudis! ¡Era! ¡Se llamaba Gertrudis! ¿Quién es usted? ¡Se llamaba Venancia, abuelo, Venancia! ¡Síganos, abuelo! ¡Síganos, abuelo! ¿Quién es usted? ¡Tu hija, abuelo, tu hija! ¡Sigamos recto! ¡Venga, abuelo, venga! ¡Vamos! ¿Qué te hace tanta gracia, hija? ¡No! ¡No, no! ¡Ay! ¡Alguien tiene un pañuelo o algo! ¡Sí, toma! ¡Toma un pañuelito, anda! ¡Ay! ¡Venga, abuelo! ¡Cuidado! ¡No hagas caso a los tiros, abuelo! ¡Recuerde! ¡¿A los qué?! ¡A los no, abuelo! ¡A los tiros! ¡¿Qué tiros?! ¡Síganos! ¡Síganos! ¡No hay ningún tigre! A ver, espérate que hay que ir a ritmo de abuelo, por dios ¡Hola! ¡Venga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Estaba siguiendo a quien no era! ¡Perdona! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Es lo normal! ¡La negra pelirroja! ¡La negra pelirroja! ¡La negra pelirroja! ¡Es... es... es... ¿Por qué lleva un plato? ¿Qué es eso? ¡Hemos llegado al respawn de los rebeldes! ¡Bueno! ¡Bueno señor! ¡Bueno señor! ¡Escuch... escuchenme! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Tiene! ¡Por... por... ¡Pero por... ¡Pero por qué?! ¡Escúchame, abuelo! ¡Que si no, no le doy la torrija, eh! ¡Ay no! ¡Con la... con la... con la... con la... con la... con la torrija no se juega! ¡Escúchame! ¿Podemos salir siquiera de aquí? ¡Escúchame... ¡Espera... esperate! ¡Escúchame! ¡Ciudadanos... ¡adel sector cincuenta y tres! ¿Escúchame... en qué sector estábamos? ¡No sé, abuelo! ¡No lo sé! ¡Sector cincuenta y siete! ¿Cómo os agacháis? Ay, que ya estoy mayor Espérate Vale, ahora Prepárense para la guerra Se vienen momentos duros Pero el Combine estará en paz de nuestro lado No, espérate, ¿dónde estamos nosotros? Los rebeldes, abuelo Los rebeldes Los rebeldes Los rebeldes Que se apudren los rebeldes Que los rebeldes serán las... Que le den por culo a todo el mundo Vámonos Me encanta la conclusión de abuelo A tomar por culo todo Como tiene que ser Me cago en la puta Mira el puta calva Yo al menos tengo pelo Más manos No mucho, pero tiene Más que el tengo Ojo, ojo Soy negro A ti puedes curar a los chicos Si tienes cien de vida no le falta curar a su madre No, yo no lo tenía Sigamos al abuelo A ver Yo me acuerdo perfectamente Hola señor ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Escúchenme Escúchenme Es por la izquierda o por la derecha, señor Señor, despierte Señor Señor, despierte Señor Dejele, abuelo Avales arriba Venga abuelo Señor 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 Abuelo, abuelo, abuelo No despiertas eh No despiertas eh Deja, déjale, déjale Déjale, abuelo Que le han dado un laxante de esos Bueno Un las 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 Parra 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 Escúchame El negro Espérate que nos falta el abuelo Oye Pero cuanto para arriba Escúchame que me cuesta Agua 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 Pero cuanto para Agua 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 Oye, no es por nada, pero nosotros nos estamos colando por la mitad de una guerra que no nos conviene Hola, buenas tardes, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ignorales Eso, guíanos ¿Cómo que no? Nos están guiando No, a ellos no les siguen Hola, señor Usted es comandante, ¿verdad? Abuelo, aléjese Yo soy comandante Comandante, de verdad, no como usted Abuelo, vamos a buscar trabajo, venga, abuelo ¿Cuántos años tenía yo? 20, tiene 20, abuelo, está en el jovencito Comandante Bueno ¿Qué identificación? ¿Qué identificación? Esa misma Hola, buenas ¿Se trabaja aquí? Eh, eh, eh Te están diciendo que pares No